La atención permanente de Santo Domingo Oeste ha dictado tres meses de medida de coerción a Arjeni Mambrú. Es el acusado de asfixiar y luego de escuartizar a su pareja, una menor de nada más y nada menos 16 añitos. El abogado de la familia de la víctima calificó como justa la medida ya que se tienen todas las pruebas para demostrar su culpabilidad. Uno de los incidentes fue que el imputado es enajenado mental, que el hecho ocurrió porque él mismo tiene problemas de locura. Sin embargo, esta no es la etapa procesal, porque esta es una etapa investigativa, la etapa procesal de los tres meses se investigará esos fines. Ahí está, un amplio dispositivo de seguridad policial fue utilizado para resguardar la integridad física del acusado. La muerte de la adolescente Génesis Arias causó mucha consternación en el sector Duarte de Herrera en Santo Domingo Oeste. Ahí ven ustedes al acusado frente a la cámara.